Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Checala, chicos. Les voy a explicar, hay gente que tiene problemas con el tema de los drivers de su computador y bueno, esto especialmente lo hago por una persona que me comentó más acá abajo que se le cerraba, aquí está, Pablo José García Castillo, que se le cerraba y que supuestamente el Siria Impactor era como el que tenía el problema y en realidad no, porque el problema que él tenía era un problema de Windows y se le cerraba automáticamente, así que nada, voy a dejar este programita y les voy a enseñar cómo instalar y cómo usarlo. Es la versión full, así que lo van a tener siempre full, lo van a instalar rápido nomás, tal cual como está. No lo ejecuten, solo finalizan, los voy a llevar a la página oficial, da lo mismo. Ahora tienen que desactivar todos sus antivirus y yo tengo millones, porque por un tema de protección tengo millones, esto es rápido en realidad, pero con el tema este de bueno, de desactivar los antivirus nos vamos a demorar un poquito pero lo voy a desactivar solamente 15 minutos, no necesito más que eso le voy a no durar 15 minutos, así que ahora ya, y ahora lo descomplimen y les va a quedar esto acá así si es eso más eso y sería entonces vamos a ir si no me equivoco si me equivoco se los voy a decir voy a agarrar y copiar y copiar estas dos cosas a la carpeta de driver easy que está acá, fíjense propiedades, ubicación, carpetitas y lo voy a pegar ahí entonces lo voy a abrir como administrador y lo voy a ejecutar y le voy a poner generar y sin más, no me equivoco solamente sería eso, sería ejecutar esto como administrador y ponerle generar volumen y una vez generado simplemente primeramente abrimos el driver easy y dice versión pro fíjense, ahí está, versión pro y obviamente la versión que vamos a tener es una versión más antigua y este programa no te permite hacer nada si es que no actualizas porque es una medida de seguridad para que compres el juego o sea, el juego del programa así que nada, a ustedes le ponen que sí no pasa absolutamente nada simplemente dígale sí y esto automáticamente me pregunta si quiero mantener mis archivos le pongo que sí simplemente se va a reiniciar y va a empezar con la nueva versión y sigue siendo versión pro a pesar de que lo actualizamos o sea, esta versión es para siempre pro da lo mismo si sacan updates o no el crack que yo hice para driver easy está para siempre o sea, no va a afectar nada cada vez que actualicen ustedes actualizan y se acabó el tema no hay más le ponen examinar le ponen escanear y aquí le van a aparecer los drivers que requieren instalar en mi caso para mí solamente yo instaliría este porque estos son drivers ofletos drivers que faltan por a los que les faltan por actualizar fíjense que acá sale verificado o sea, eso quiere decir de que ese driver o todos esos drivers son originales ahora eso yo no lo voy a actualizar eso tampoco porque esos son mi teclado mi mouse y no me sirve nada entonces podría actualizar esto que es la webcam y le pongo actualizar simplemente para mostrar cómo funciona y va a empezar a bajar el driver de esto es súper sencillo súper súper simple muchísimo simplicidad porque esto está hecho para gente que no sabe cómo actualizar sus drivers que probablemente muchos de ustedes tengan todo desactualizado ahora influye mucho wow ya revisar más tarde son un sonido que casi me reventó los oídos pongo reiniciar más tarde porque el cambio se va a ejercer cuando ustedes reinician el computador y ahora otra cosa que es importante que es la información de hardware que es como lo que su computador tiene aquí pueden saber qué es lo que tiene su computador la máquina me entienden y todo el procesador la placa madre la tarjeta de vídeo el monitor y absolutamente todo ahí está mi computador una parte y se vía chicos y ahí pueden ver todo lo que ustedes deseen ver así que eso es ahora me dice nuevamente tienes 12 sin actualizar voy a escanear una vez más por si acaso pero nada más que eso no lo delagran más así que ya saben suscríbanse y like comenten y los veo en un próximo episodio ya tienen este programa y con esto solucionan su vida ya 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 ya